Para la activista y feminista María Teresa Blandón, los femicidios se agudizan a medida que el Estado no proporciona seguridad y garantías para el cese de la violación en contra de las mujeres. El tema de la violencia es un tema estructural, no es nuevo. El problema es que en una situación de violencia de Estado, de represión y de impunidad, como en el que estamos viviendo en Nicaragua desde hace ya casi dos años, esta violencia contra las mujeres que ya estaba instalada tiende a incrementarse. De hecho, apenas estamos terminando la primera semana del año 2020 y ya tenemos dos mujeres asesinadas, una en Ciuna, otra en el departamento de Ginoteca y hay otra que fue víctima de un intento de femicidio y que su situación todavía es muy delicada. También afirma que es el Estado quien debe garantizar que estos crímenes no queden en impunidad. Hay una inseguridad generalizada y esto se recrudece en la medida en que hay muchos paramilitares armados y en la medida en que las mujeres no tenemos un lugar donde acudir para, digamos, hacer justicia. De hecho, una de las mujeres que fue víctima fatal de este femicidio ya había ido a la policía a denunciar a su pareja por agresor. El problema de la impunidad, es decir, la violencia que promueve el propio Estado y la impunidad son el caldo de cultivo para que una violencia machista, una violencia de género que ya estaba instalada, se vea incrementada. En lo que va del año se registran dos femicidios y el año 2019 se contabilizaron 60 mujeres asesinadas a mano de sus parejas y exparejas. Esto según cifras de la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.